Mazo Mazo Deme otra copa Esta noche quiero beber Esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Mazo Deme otra copa por favor Esta noche quiero beber Esta noche yo quiero dar Mis penas, mis quebranzos Mazo Deme otra copa Ahogar en ella quiero mi dolor Ahogar en ella quiero que este amor Que me hace tanto daño Deme otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Deme otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Se fue, se fue No se por qué No se confié Dejándome mi vida Dejándome mi vida Y mi razón Con el recuerdo De su amor Por eso Por eso Deme otra copa Por eso Deme otra copa Quiero acabar con este amor De su 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 amor Por eso Por eso De su amor 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 Mazo Deme otra copa ¡Suscríbete al canal!